Aquí, en Nueva Navidad, Vegas, con todas mis amigas y amigos, con quienes hemos convivido y hemos ido avanzando en las solicitudes que nos han presentado de toda naturaleza. Quiero decirles que hoy es un día muy importante para este lugar de Boca del Río, porque estamos avanzando con firmeza en uno de los programas más importantes que estamos implementando en nuestra ciudad, el programa de rehabilitación de espacios públicos y de construcción de parques en la ciudad. ¿Por qué es tan importante? Ya lo decía Chabelita, porque en la generación de estos espacios de convivencia vamos a tener la oportunidad de darles a los jóvenes, a los niños, un espacio para que puedan, junto con sus familias y junto con sus vecinos, poder estar aprovechando el espacio libre de manera correcta. Los niños tienen que estar pensando prácticamente en dos cosas, en estudiar y en hacer deporte. Esas son las dos principales actividades que deben hacer y que promover los niños aquí en Boca del Río. Por lo tanto, es que este parque que vamos a construir aquí en la ciudad, lo estamos haciendo en base a la organización y a la coordinación del municipio con el gobierno federal. Hoy estamos, para este año, construyendo cinco nuevos parques en la ciudad, pero el próximo año vamos a llegar a una meta de 40 parques en Boca del Río y estaremos terminando la administración con cerca de 100 nuevos parques en nuestra ciudad. Hemos hablado ya con diferentes organizaciones internacionales que se dedican a apoyar iniciativas de los gobiernos que decidan rescatar los espacios públicos. Hay una tendencia mundial por apoyar este tipo de iniciativas y nosotros estamos ya acercándonos con este tipo de organizaciones para que podamos aumentar los recursos y podamos tener parques dignos, en buenas condiciones y que realmente sean lugares para la convivencia familiar. Eso es lo que queremos, apostarle a que un lugar con un parque rehabilitado, con luminarias encendidas, con áreas de jardinería y canchas deportivas son sin duda razón para que haya menos propensión de jóvenes destinados a la delincuencia y a cometer delitos. Un foco menos, un foco prendido, es muy probable que sea un delito menos. Un lugar rehabilitado, es muy probable también que sea un lugar propicio para que las familias estén durante las tardes, durante los espacios libres conviviendo. Así es que seguiremos trabajando muy fuerte por que este programa siga caminando de la manera más conveniente para que las familias de nuestro municipio tengan muchos lugares con los cuales poder aprovechar con dignidad el espacio libre que puedan tener. Enhorabuena y muchas felicidades. Estas han sido las palabras del licenciado Estadamán, los primeros presidenciales del musical de Montalgrío. A continuación invitamos a todos los presentes a el banderazo de la primera piedra de este parque Calazares, Vegas. Uno de los dos parques que serán rehabilitados en Boca del Vigo, municipio próspero. Y ahí, con la exactitud, se va a colocar esta piedra.